Diana Friedeber y Verónica Domit anuncian que ya hicieron las gestiones pertinentes para que noviembre se constituya como el mes del jaguar, que en su primera edición, tuvo buenos resultados con las diferentes actividades que llevaron a cabo mediante Depantera México, institución sin fines de lucro que protege la especie felina. Se trata de una organización internacional que tiene 12 años de fundada, que reúne a 43 países en el mundo y resguarda a pumas, cheetahs, pumas, leones, leopardos de las nieves y por supuesto al jaguar, donde personalidades como Guadalupe Loeza y Sergio Meyer han colaborado para la causa, buscamos reconectar las poblaciones de jaguares en toda América Latina. Pantera tiene oficina en 13 de los 18 países donde están las especies. Tenemos un plan de trabajo que consiste en ubicar donde se encuentran, comenta Diana. Agrega, que ya identificadas esas áreas, vemos que está sucediendo, si hay ranchos ganaderos que están teniendo problemas de degradación por parte de los jaguares o si hay muchos atropellamientos de estos o existe casería furtiva. Tenemos una caja de herramientas que llevamos a cabo para la preservación, al respecto, Verónica agregó que la conservación del jaguar, es importantísima, ya que es considerada una especie paraguas, especie emblemática. Una vez que proteges al jaguar, lo haces con todo el ecosistema. Agrega Diana, la preservación del jaguar no es nada más por su belleza e increíble fuerza, sino por toda una estrategia de conservación para todo lo que viene detrás. Tiene un rol clave, porque sus presas son herbívoras y si éstas se propagan hay cambios en el ecosistema, lo cual tiene afectaciones severas. Las entrevistadas comentaron que en México está prohibida la caza de la especie que está en peligro de extinción, por lo que la fundación se dedica a hacer los corredores biológicos para los jaguares. Cabe destacar, que Pantera México trabaja en colaboración con otras ONGs y las comunidades locales. Diana indicó que el jaguar es patrimonio cultural y su figura está impresa en todos lados, pintura, arte, danza. Tuvimos muchas actividades este mes. Hicimos 300 máscaras de papel, maché con grupos artesanales. Además, realizaron una exposición con la colaboración de 12 artistas que intervinieron obras de arte como Pedro Friedeber que se subastaron en una fiesta de máscaras que hicieron a beneficio de la causa. Asimismo, Diana y Verónica indicaron que entre las medidas que emprende la fundación es dar becas para la investigación para que se faciliten las acciones para la preservación del jaguar. Finalmente, las emprendedoras mencionaron que cierran el año con un balance positivo y con proyectos el próximo año para trabajar en otros estados de la República Mexicana como Yucatán donde hay poblaciones de jaguares cuya estadística de especies en México no se cuenta, pero podemos decir que hay un porcentaje del 60% que se ha extinguido. Gracias por ver el video.